Bueno, en realidad esto viene a completar una ordenanza que quiero aclarar a la población. Está prohibida en la línea de cajas la entrega de las bolsitas blancas que conocimos siempre. Esto va a llevar un tiempo de concientización en el vecino y también de adecuación de los hiper y los super que ya en el resto del país, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba ya las reparten. Nos van a dar bolsas bajo normas IRAM 13610, traduzco, son las únicas que están autorizadas para ser usadas en supermercados. Por su resistencia pueden ser usadas varias veces y su disposición final, o sea, el fin de esta bolsa va a ser bolsa de residuo y va a venir en dos colores en tono cristalizadas para ver lo que hay adentro. El verde, donde va a ir todo lo reciclable, que sería lo que hoy se pone en naranja, no ha sido un capricho mío el cambiar de color, sino todo lo que es ecológico y está con la naturaleza se elige mundialmente el color verde. Entonces, ayornémonos ya con las normas internacionales. Y todo lo húmedo va a ir en bolsa negra también color cristal. Y va a pasar el recolector y vamos a tener el separemos en toda la ciudad. Porque quiero esto resaltarle al salteño, el ambiente es finito, el ambiente está ya superado por el trato que le damos, la sociedad de consumo que tira tanta basura, tira tanta cosa. Por ejemplo, yo no quiero nombrar qué casas, pero uno va a veces a comprar una comida para un chiquito y tiene una cosita así para comer y una bandeja completa de cajas. Eso es materia prima que no se puede después recuperar si no se recicla. Entonces, para que en el vertedero pueda haber una buena gestión de residuos, no hablemos más de basura, es necesario que el ama de casa, el señor de la casa, los chicos de la casa, se acostumbren ya a separar en lo verde todo lo que es reutilizable y en lo negro lo que es húmedo, lechuga, las dos van a ser cristalinas. ¿Por qué? Porque si usted saca el día que le toca el sólido, saca lo húmedo, no se lo van a recoger. Va a haber un primer tiempo de adecuación y después habrá multas porque hay que educar al ciudadano para que tengamos un vertedero que pueda funcionar. Justamente, concejal, va a haber que hacer una fuerte educación en la población para cambiar un mal hábito. Por supuesto que hay, va a haber una fuerte educación y viene Ecoplas, que es una compañía que ha hecho la logística en Ciudad de Buenos Aires, ciudad, no hablo provincia, y Ciudad de Córdoba, donde se han reducido las bolsas de plástico en un 90 y en un 80%. Bien. ¿Y a partir de qué momento comenzamos con esa campaña de concientización? Bueno, ahora, supuestamente después de que lo promulgue. Vamos a hablar, yo hablé con el subsecretario y hablé con el intendente el miércoles pasado, antes de lanzar esta ordenanza, porque no es cuestión de llenarnos de ordenanzas, como dijo muy bien una concejal, sino de que se cumplan. Y este es un primer paso para tener un vertedero ejemplar. ¿Agrotecnica Foyín está en condiciones de cumplir esto? ¿Pudieron acceder al nuevo contrato? No pudimos acceder, pero la recolección la hacen igual. O sea que aquí va a haber una acción fuerte del vecino en el separado. Y no va a tener la municipalidad que distribuir las bolsas naranjas, porque ya se van a obtener de aquí a unos meses en los supermercados, y usted va a poner el día, ya le darán el diagrama, si es lunes, miércoles, invierno, martes, jueves, ya le dirán, y usted va a sacar la bolsa que corresponda el día que corresponde. Donde la compañía que disponga los residuos va a tener que hacer una acción, va a ser en el vertedero.